¿Con quién habló? Me llamo Borja Ah, muy bien, dime Borja Sí, mira, es que era una consulta No sobre mí, es sobre un amigo mío Que se va a casar Tiene boda la semana que viene Y era pues a ver qué tal iba a ir Si iba a ser feliz, todo A ver corazón, voy a hacer una tirada, ¿vale? Sí Es mi mejor amigo, le conozco desde que éramos pequeños Pues a ver qué tal, si iba a ir feliz o algo Uy, genial Borja Mi vida, perfecto Una chica le quiere un montón Tiene una relación especial Sí, ¿estás segura que les va a ir bien? Sí, sí, las cartas no mienten, Borja No hay ninguna cosa rara de esas Es que es muy raro que les vaya bien con la novia que tiene Pero a ver cielo, ¿es rubia o morena? Ella es morena Ay, claro, es que a mí me salía una rubia Claro, claro, te habrás confundido con un oro o algo Ella es morena, se llama Izasko Voy a echar otra tirada Vale Uy, cielo, tienes razón, ¿eh? Sí, ¿ves? Uy, aquí algo rarita sí que es La morena ya me sale rarita Corazón Sí, 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 sí Es que es muy peco Es muy bruja, como tú, ¿sabes? Pero por el más sentido Sí, sí Me sale que estoy en algún problemilla con ella Así de habladuría Así eso, cielo Hombre, hombre Ya me ha hecho mal de una jugarreta, ¿sabes? Sí, se ve, ¿eh? Clarísimo Bueno, no puedes decir tacos aquí Que si no Vamos Sí, mi vida Bueno, hay que ir Y es la culpa de ella, ¿no? ¿Sabes si le va a hacer algo? ¿Qué le va a hacer? Hombre, salen unas espadas por ahí, cielo Pero eso Se ve que hay algún problemilla así Joder, joder Y no hay ninguna manera de que no se casen No sé De hacer algo Unas velas negras ¡Budum! ¡No! No, corazón Aquí salud, dinero y amor Todo magia blanca Transparente, Borja No sé Es que es mi mejor amigo, entiéndeme No ningún conjuro ¿Pero no vas a hacer nada, Cor? Pues claro, ¿qué voy a hacer? Te voy a llamar ahora mismo Es mi mejor amigo Le conozco desde que éramos pequeños ¿Dónde tengo yo el móvil? Oye, esta llamada ¿Cómo viene luego en la factura? Es que estoy llamando desde el móvil De un amigo Que se la dejaba aquí, ¿sabes? Y a ver cómo venía detallado O no sé Pues te viene el teléfono Que marcan nuestros telespectadores A que viene en la pantalla ¿Te vendrá tarificada así? Ah, bien, bien, bien Bueno, pues Oye, otra consulta Más personal esta, ¿eh? Sí ¿La Play 3 ¿Cuándo va a bajar de precio? Es que está muy cara No, Borja Cielo Aquí salud, dinero y amor Ya te he dicho Aquí The Play 3 Y eso nada Si quieres algo de salud, dinero y amor Yo encantada te consulto La última consulta ya Dime ¿Cómo acaba Perdidos? La serie esa de la isla, ¿sabes? Es que hasta el 2010 No acaba la temporada Y es que no aguanto más Dime Gracias.